¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, señores, si no me equivoco, estamos cerca, viscola de la Madonna, pero no sé si es para ese lado o para ese lado. Estoy súper perdido. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahora está sonando el agua de la cascada, pero sientes una paz aquí que tú crees que está como en el cielo. Está alto, no se escuchan nada, los pajaritos y el agua. Muy chulo. ¡Suscríbete al canal! Tengo una pregunta a una alemana que me encontré allí, que si la Madonna del Santo era para arriba o para abajo, no entendieron un buen huevo pelado, ni yo tampoco, entonces no sé si tengo que coger para arriba o para abajo. ¡Qué mierda! O sea, no quiero coger para abajo, porque si cojo para abajo y después subo, no, si cojo para abajo y después tengo que subir, ¡es un bobo! ¡Oh, mi gente! Creo que llegué, no estoy muy seguro, pero creo que es esa. Vamos a ver, cabrón, ¡qué fucking vista! ¡Oh, nigga! No subí bien en la cámara, pero está muy sexy esto. Bueno, señores, ahora estamos en el punto más alto, o sea, en el punto más alto donde tú puedes llegar, y miren para allá abajo, miren. Dios mío, esta vaina te da un miedo, yo no sé si se logra apreciar en la cámara, pero, mi juguito, te da pila de miedo, pero te da pila de miedo, porque estamos altos, señores, se ve el locado entero aquí. Yo creo que desde aquí yo vivo a Santo Domingo, mira, mira, mira un coquero allá donde va. ¡Ay, cojo! Míralo allá, míralo allá. Eso es un coquero que está por ahí, por ahí, por ahí, no sé dónde, pero está ahí. Bueno, gente, yo ya estoy aquí arriba, pero no tengo ni idea si estoy en la mano del saso o estoy en otro lado. Lo que sí sé es que estoy bien alto. Voy a ver si logro hacer una foto épica aquí. Duré media hora tirándome fotos. Ninguno me gustaron que vino un papa o un sacerdote o algo así que tienen que cerrar. O sea, es que me tengo que ir, o sea, de aquí arriba. Voy pa'l monte y nadie me puede sacar más tío. Bueno, gente, misión no completada, se podría decir. O bueno, no, porque al final llegamos a la iglesia, es esa que está ahí. Lo que pasa es que las puertas de la iglesia estaban cerradas. Cierran como a las 5 o algo así. O sea, tú puedes entrar y ver lo que está afuera, pero no adentro, adentro a la iglesia. Duré como 2 horas haciéndome fotos, voté casi todo el tiempo haciéndome una foto y no me gustaron ninguna. ¡Qué padre! Al final vino un papa o un sacerdote y me sacó pa' afuera. ¡Qué triste mi vida! Después, señores, me encontré con un saco de esculturas o algo así. Me encontré con una de las últimas cenas, señores. Ustedes no se pueden imaginar el susto que yo me di cuando yo vi eso. Porque cuando yo estaba llegando ahí, yo estaba como de espalda o algo así. Cuando yo me volteé, la vi así. Yo dije, ay, Dios mío, yo pensaba que eran gente de verdad. Ah, pero estaba dura, estaba dura. El que hizo eso, te mereces un Oscar más, nigga. No sé por qué un Oscar, pero te merece algún premio. Ustedes me dicen si bajamos para esa chocita ahí abajo. No sé qué sea, pero tengo como ganas de bajar. Ya se meto a esa cadera. ¿Qué dicen? Vamos. Lo cojo como un sí, así que vamos allá. Vamos para allá abajo. Bueno, gente, ya llegamos. Si no me equivoco, es el nacimiento del niño Jesús. Yo no sé mucho de eso. Y no se ve bien porque no hay ninguna luz adentro. Yo no sé. Yo los que sé que estas cosas como que me dan un chín de miedo. No sé por qué, pero sí. Oh, señores. Bajé hasta allá abajo. No se ve bien. Bajé para allá abajo para hacer otras fotos a ver si esta quedaba bien. Y yo creo que sí que una quedó bien. Pero ahora tengo que subir toda la escalera. Y estoy cansado. Yo creo que yo llegaba más rápido si yo me hubiera ido caminando para abajo. No he llegado más rápido, seguro. A mí no hay cinco minutos más, diez minutos más. Pero no tan cansado como estoy ahora. Ustedes ven que ir relajando, miren. Yo estaba allá abajo, allá, allá. Y hay mucha galera para tú llegar aquí arriba. Y todavía me falta mucho más para llegar donde tengo que coger el trencito ese. Bueno, mi gente, espero que les haya gustado muchísimo este videoblog. Un poquito random, un poquito casual. Aquí estoy esperando el trenino. Está allá arriba, no sé si lo logran ver. Ya tiene que venir, porque ya son siete y media. Ya, ya va a venir. Miren la soga que se está meneando. Muchísimas gracias, mi gente. Apóyeme con su like si es primera vez que me ves aquí. Suscríbete. Arrivederci. Hasta la próxima. Yo soy Mastrillo del Boynico. 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 Gracias por ver el video.